hola bienvenidos a un vídeo más hoy te voy a enseñar algo que te puede ayudar muchísimo si es que te pasa lo mismo que a mí sin querer en otro teléfono donde hago algunas pruebas estaba actualizando lo y sin querer borré mi whatsapp ok y sé que a muchos les pasa que sin querer borras tu aplicación de whatsapp y te preguntas si no hice mi copia de seguridad dónde quedaron las fotos dónde quedó todo lo que yo mandaba por whatsapp ahora te voy a mostrar dónde se almacena dónde lo puedes encontrar si te pasó lo mismo que a mí estaba con mi teléfono con otro teléfono actualizando viendo que estuviera bien todo y sin querer en vez de hacer esto simplemente de eliminarlo lo desinstalé vamos a imaginar que aquí lo desinstalo y lo acabo de borrar me acabo de quedar sin whatsapp qué voy a hacer porque tenía unas fotos que tomé unas cosas que envié y no sé dónde quedaron ahora qué es lo que voy a hacer ok pues todo se almacena en tu teléfono en el apartado de administrador de archivos ok lo que tenemos que hacer es ir a tu teléfono y buscar esta carpetita que se llama administrador de archivos aquí lo tenemos ok en el caso de los teléfonos samsung aparece como mis archivos en otros dispositivos puede aparecer como files mis documentos etcétera pero también hay teléfonos que no tienen un administrador de archivos esta carpetita donde se guarda todo no la tienen para los teléfonos que no tienen un administrador de archivos lo que se tiene que hacer es instalar un administrador de archivos lo que yo haría en este caso sería ir a play store y buscar así administrador de archivos y aquí hay muchísimos y puedo instalar el que quiera porque la mayoría son bastante funcionales tienen muy buena calificación etcétera ya que me instalé un administrador de archivos aquí lo tengo al momento de abrirlo me va a decir qué es lo que quiero ver si el almacenamiento interno o el almacenamiento externo si es que tenemos tarjeta de memoria yo le voy a dar en almacenamiento interno porque por default en la mayoría de veces a menos que hayas movido la configuración todo se almacena en la memoria interna ahora ya que estoy aquí puedo buscar entre todas mis carpetas la carpeta que diga whatsapp aquí la tenemos y lo único que tengo que hacer es abrir la carpeta que dice whatsapp aquí en whatsapp cuando la abro me van a aparecer otras carpetas la que tengo que elegir es la que dice media ok y aquí es donde se va a almacenar todo lo que he hecho en mi whatsapp ok por ejemplo yo en este caso lo único que quisiera saber es donde tengo las fotos que mande de una fiesta y las tome con ese teléfono y las envié por whatsapp y ya no vuelvo a tener esas fotos en ningún lugar más que por ese whatsapp entonces aquí las fotos que yo voy a buscar y tengo que buscar la carpeta que diga whatsapp imágenes aquí lo tenemos hasta abajo whatsapp imágenes aquí yo lo único que tengo que hacer es abrir esa carpeta de igual manera con los vídeos si te das cuenta arriba dice vídeos también tenemos las notas de voz tenemos documentos etcétera yo le voy a dar en whatsapp imágenes y aquí me van a aparecer todas las fotos que yo he recibido por whatsapp aquí y también el apartado que dice send que es todo lo que yo envié ok si yo fui quien envió esas fotos aquí las voy a tener en send y si yo las recibí si alguien me las envió aquí en general aquí en esta pantalla es donde voy a tener esas fotos pero así de fácil en esta carpeta donde voy a encontrar todo el historial que tengo de lo que envié y lo que recibí a través de whatsapp mis fotos mis vídeos una nota de voz ok y es bastante bastante funcional ok porque aunque ya no tenga yo el whatsapp y no haya hecho mi copia de seguridad ahí tengo almacenadas las fotos que yo estaba buscando y así de fácil es como podemos encontrar todo lo que ya había perdido yo porque sin querer borré mi whatsapp ahora sí vamos con los saludos del vídeo del día de ayer el primer saludo es para terán giraldo omar libardo dice bueno gracias un saludo muchísimas gracias por tu comentario espero haber leído bien tu nombre el segundo saludo es para guadano jara dice cool amigo increíble truco muchísimas gracias y ya estoy viendo lo de un pequeño sorteo que quiero hacer así que estén muy atentos y el último saludo es para yesenia calderón 45 dice que buen truco para los audios saludos desde ibago y colombia un saludo gigantesco para colombia muchísimas gracias a todos los que ven mi vídeo a los que comentan a los que lo comparten a todos muchísimas gracias yo me despido y como siempre hasta luego